Sé que hay una situación de inseguridad muy grave, por eso quise estar aquí el día de hoy, cuando ayer presenté los primeros elementos de un plan para entrar de la seguridad en los próximos años a fondo. Quiero pedirle al señor Marcelo que en su plan se añada un espacio para las buscadoras, porque de verdad ellas son las que hacen esto posible. Las familias salen a buscar con unas ganas, con una esperanza principalmente, y creo que las buscadoras merecemos ser, no debemos ser asesinadas por buscar a un familiar desaparecido, esto es muy importante. Las buscadoras no merecemos ser asesinadas, no debemos morir sin saberlo en nuestro familiar. Eso tiene que cambiar, tiene que añadirse una buena seguridad a las familias, protocolos que de verdad funcionen y que se adapten a las necesidades de cada una de nosotras. que haya apoyo, porque no saben cómo, tiene que dejar uno todo, todo por salir a buscar. Es lo más triste que podemos tener en esta vida, no saben cómo nos cambia la vida, lamentablemente. Y más, por todo lo que hemos estado pasando, por las autoridades, a donde quiera que vamos a tocar puertas, nos dan un portazo y nos mandan derechito. Son el número uno en el nivel nacional, por desgracia, y no queremos ser el número uno, es más, queremos que a nivel nacional baje, pero también aquí en Guanajuato, y no solo a los domicilios, hablo de extorsiones, hablo de desapariciones, secuestros y todo lo que ustedes están sufriendo. Gracias. 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 Gracias.